Bienvenidos a Proposición Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los invitamos a conocer la propuesta académica de nuestra universidad y también la amplia gama de servicios que ofrece a los estudiantes. Para todo esto, quédense en Propuestas del Día de Hoy. Y vengo de Tierra del Fuego. Yo soy Lucas, soy de Misiones. Estaba mirando la universidad acá de Argentina y me interesé y vine para acá. Me parece un monstruo de la facultad. Estaba segura que quería estudiar en la universidad pública porque es una posibilidad que te brinda el país. Vamos a arrancar, vamos a ver de qué se trata. Ansiosa por ver cómo es la vida universitaria. A estudiar. Y están hoy en el piso de Propuestas la Secretaria Académica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Roxana Puig, y Gastón Orisberger, quien es Coordinador de Asuntos Estudiantiles de nuestra universidad. Bienvenidos a los dos. Gracias por estar aquí. Y la idea es que me cuenten, en principio, cuáles son los servicios y cuál es la propuesta académica que está ofreciendo hoy por hoy nuestra universidad. Bueno, nuestra universidad en realidad amplió hace pocos años su propuesta académica ofreciendo carreras cortas y mucho más articuladas con las necesidades locales y regionales. A las carreras tradicionales que se siguen, por supuesto, ofreciendo regularmente y es una de las propuestas más fuertes de nuestra universidad, se agregaron estas carreras, una por facultad en principio, luego fueron diversificándose, que realmente tuvieron un impacto altísimo en cuanto al crecimiento de la matrícula y al desarrollo de la vida institucional en cada una de las facultades. Bien. Y en cuanto a los servicios que ofrece la universidad, ¿se han ido expandiendo? ¿Qué podemos contar sobre eso? Bueno, los servicios más que nada apuntan a la inclusión y a la permanencia de los estudiantes. En ese sentido, tenemos directos, como son las becas, que es una herramienta importantísima para el futuro de los chicos y que puedan ingresar a la universidad. Y después también tenemos indirectos para que el chico se sienta acompañado, se sienta rodeado de un buen ambiente, por así decir. Muchos de nuestros chicos son de otras ciudades, entonces ofrecemos las cuestiones de comedor, deporte, viajes culturales y demás actividades que hacemos en la Secretaría. Bien. Llamamos a hablar más en específico sobre estos temas, pero los invito a compartir un clip sobre los números de lo que representa nuestra universidad para tomar una idea de entonces lo que es la extensión territorial y conocer más sobre la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nuestra universidad está estratégicamente ubicada en seis ciudades de la provincia de Entre Ríos. Está integrada por nueve facultades, Bromatología, Ciencias de la Salud, Trabajo Social, Ingeniería, Ciencias de la Alimentación, Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas, Ciencias de la Administración y Ciencias Agropecuarias. La UNER tiene más de 2.300 docentes y 600 empleados. 17.000 estudiantes cursan las 24 carreras de pregrado, 30 de grado y 19 de posgrado. Entre los servicios más importantes que ofrece, podemos mencionar a los comedores universitarios, gimnasios, playones deportivos y residencias estudiantiles, además de un completo sistema de becas propias, provinciales y nacionales. Los estudiantes conviven en un ámbito de integración y participan de prácticas deportivas y múltiples actividades artísticas. Gracias a una red de cooperación internacional, alumnos y docentes pueden participar en programas de intercambio con universidades de todo el mundo. Pública y gratuita, la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene una historia de más de 40 años de educación de calidad e investigación. Y ver estos números sobre la universidad nos sirve para tomar conciencia del movimiento que implica y en particular me interesaría que me cuentes, Roxana, sobre los ingresantes de este año que veíamos el número en pantalla. Sí, la verdad es que el ingreso desde el año 2010 ha crecido de manera exponencial. En los últimos tres años se sostuvo en los datos un número aproximado de 4.000, superando en realidad los 4.000 ingresantes por año. Eso significa un incremento impresionante para nuestra universidad. ¿Y a qué se lo podemos atribuir este incremento? En el año 2010 la universidad reflexionó sobre la situación de su matrícula y a partir del año 2012 se inicia un plan de desarrollo de las propuestas académicas de la universidad. Eso significó que cada facultad planteara una carrera corta o una carrera que tenía que ver con el desarrollo local, regional. Esto se hizo, por supuesto, acompañando el plan educativo de la provincia y, por supuesto, el de la Nación. La Secretaría de Políticas Universitarias acompañó esta propuesta. Este es un plan, cuando hablas del plan de la Nación, ¿es un plan que favorece o impulsa qué tipo de estudios? El Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, crea, por esta época, en el año 2010, aproximadamente, el plan de expansión de la universidad argentina. En el marco de ese plan de expansión de la universidad argentina, la UNER plantea un plan de desarrollo de su oferta académica, de sus propuestas académicas. Eso significó un trabajo con cada una de las facultades, diseñando la propuesta que más se adecuaba a las necesidades locales, regionales y que tenían que ver, por supuesto, con la impronta y con el área disciplinar de cada una de las facultades de la UNER. Y, evidentemente, nosotros sabíamos que ahí había un área de vacancia, que se requería tener formación de técnicos, especialmente técnicos para áreas de la industria, para la administración pública, para la salud. Y esto realmente fue bien recibido por la comunidad y lo muestran los números de ingresantes que creció de 2.300 y tantos ingresantes en 2010 a 4.300 aproximadamente en el 2012. Y, si les parece, vamos a ver qué es lo que nos comentaban en diálogo con propuestas los ingresantes a este ciclo lectivo 2015 sobre cómo llegaron a la universidad, cómo se enteraron de la UNER y qué es lo que van a estudiar en las diferentes sedes académicas. Yo me llamo Josías, vengo de La Paz, acá nomás a 160 kilómetros. De Formosa. De acá, de Paraná. De Chajarí. De Santa Fe. Huele, hueichu, entre ríos. Cuando terminé la secundaria, me metí a internet, apareció ahí un bioingeniería, me metí a ver qué era y me gustó. Ya vine a internet, me gustó el programa y me mandé. Yo vengo de Paisandú, Uruguay, y también vengo de Paisandú, Uruguay. Voy a estudiar Medicina. Licenciatura en Obstetricia. Soy de Chajarí. Soy de San Salvador, Entre Ríos. Elegí Mecatrónica porque parece ser que tiene mucho futuro, un salir adelante mejor. Yo entré porque me gusta mucho la matemática, mucho la química. Mi tío trabaja en la facultad, es profesor, y me mostró la facultad y me encantó, me enamoré. Yo vengo de Ushuaia. Estoy estudiando Administración y soy de acá de Concordia. En la carrera Licenciatura en Sistema. Y voy a estudiar Licenciatura en Sistemas. Soy de Guaychú. Soy de Ibicui. Soy de Maciá. Soy de Concepción del Uruguay. Buscando diferentes carreras de Mólogo de Chú, encontré la Licenciatura en Nutrición. Por internet, a través de eso me fijé ahí, y bueno, después vine para acá, me dieron unos folletos y me informaron, y la verdad que me recibieron muy bien. Porque me gustaba periodismo y fue lo más accesible. Y mi viejo tiene conocidos ingenieros que se recibieron acá, y bueno, me comentaron sobre la universidad, y me dijeron que era bueno, entonces decidí venir acá. Y por eso decidí venir acá a la Universidad Nacional de Entre Ríos a estudiar Ciencias Políticas. Y bueno, en realidad me enteré por un compañero ahí del pueblo que estaba estudiando y que venía a esta universidad, y bueno, me comentó, y además buscando en internet me saltó a ver esta enseguida y decidí venirme a esta. Así que... Mi papá es contador, así que estuve en toda mi infancia en contacto con todo lo que... cómo trabaja un contador y la carrera. Desea buscar, averiguar en dónde había para estudiar, y vi que para nada era la posibilidad que me quedaba más cerca y más, digamos, para poder vivir y todo. Lejé esta carrera porque me gusta y porque en un futuro quiero ayudar en mi casa. Entra al portal del ingresante. Ingresantes.uner.edu.ar Vas a encontrar información completa y actualizada de todas las facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Busca la carrera que te interesa, conocer los planes de estudio y todo sobre los servicios y becas que te ofrece la universidad. Además, podés realizar la preinscripción online. Encontra tu carrera en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Pública y gratuita. Y como vemos en el informe, hay jóvenes de toda la provincia, de diferentes partes del país. ¿Y qué es lo que pueden esperar en la universidad respecto a los servicios, Gastón? Bueno, los chicos primero se acercan por una de las herramientas más fuertes, el uso de las computadoras, donde ahí pueden utilizar los blogs de los ingresantes, donde está detallada la información ya sea para becas, para comedores, traslados y demás servicios. Nosotros tenemos un sistema fuerte de becas coordinado con lo que es Nación y Provincia. A su vez tenemos nuestras propias becas para que los chicos puedan tener una ayuda económica para el desarrollo del estudio. Y bueno, en las diferentes regiones también este año vamos a tener un gran desafío en el ámbito del deporte, donde vamos a generar, tenemos espacios propios generados en Concordia, en Paraná. Es decir, hay nuevos gimnasios que se han construido. Exactamente, es un gran proyecto que pudimos dar cierre para este año, que también nos va a llevar a poder planificar nuevas actividades, nuevos deportes, no solamente con los estudiantes, sino también con el personal de la universidad. Así que sobre esos pilares es que estamos trabajando. Y para aquellos que vienen de lejos y que se les dificulta viajar, ¿también tienen la posibilidad de residencias? Exactamente, en ciudades como Oro Verde, en Concordia, hay un sistema para que los chicos puedan postularse y en base a un análisis que se hace en diferentes comisiones, se ve las capacidades que tienen y si se puede dar respuesta a esa solicitud. También tenemos los comedores, en las diferentes ciudades tienen sus modalidades, hay algunos becarios, hay otros que son libres para todos los estudiantes, con un precio del plato muy accesible. Así que bueno, creo que generamos un buen marco para que el chico se sienta contenido y pueda comenzar sus estudios de la mejor manera. Y hablando de los comedores universitarios, los invito entonces ahora a compartir un informe donde vamos a ver cómo trabajan los comedores en las diferentes sedes de nuestra universidad para ofrecer una dieta balanceada y muy accesible económicamente para los estudiantes de nuestra universidad. Vengo acá y pido en el comedor y te saco el ticket y se peso como día y noche, re barato. Y también utilizo acá el comedor que cocina en Rey Viena. Este menú que tengan pescado, carne de pollo, estamos incorporando carne de cerdo y carne de vacuna también. Que tenés pasta, tenés carne de... Tienes carne, tenés pollo y mucha verdura. Sí, verdura. Lo que es el comedor y kiosco con mis amigos de acá de la facultad lo usamos mucho y es algo bueno. Los precios del comedor son muy económicos, digamos, y para nosotros que somos estudiantes y que por ahí tenemos una limitación con respecto a la plata. A partir de las dos a dos y media se vende ya, pero para llevarlo a la casa lo que llamamos vianda. Algunos chicos que trabajan pasan a buscar la vianda y van a su casa para luego ir a la facultad. Y otros vienen a comprar la vianda porque ya han almorzado y la llevan para la noche. Los chicos que trabajan son becarios y bueno, tienen una beca con prestación de servicio, donde los chicos vienen, cocinan. Es lindo trabajar en el comedor porque es una experiencia paralela de estar estudiando. Es una manera de uno incentivarse o empezar a trabajar, tener su propio dinero antes de desarrollarse profesionalmente. Un desafío diario trabajar para darle de comer a 350 alumnos. Y el trabajo que se realiza allí en los comedores cumple diferentes funciones. ¿Cuáles son esos objetivos? En realidad es el comedor junto con todos los servicios que se ofrecen al estudiante. De lo que se trata en realidad es de pensar la universidad puesta al servicio de la comunidad y en ese sentido entendemos que la actividad de la universidad no se agota en el aula universitaria, sino que el estudiante requiere de una cantidad de estrategias de acompañamiento y de apoyo, entre ellas las que Gastón recién comentaba, los comedores, la actividad deportiva, el acceso a becas, los servicios culturales, hacen tanto al acceso a la universidad como a la permanencia. Hoy estamos pensando que el acceso excede el primer cuatrimestre. Se alarga prácticamente por un año, un año y medio en la vida del estudiante y lógicamente en la dinámica de cada una de las facultades. ¿Es decir que todo esto va en pos de reforzar el rol social de la universidad pública? Sí, absolutamente. Nosotros pensamos que tanto el ingreso como la retención, la permanencia del estudiante, que es esto, la permanencia del estudiante, se logra no solamente con la actividad académica en las aulas, sino que como antes señalaba Gastón, los servicios que se ofrecen son fundamentales e importantes para llegar a todos los estudiantes que los requieran. No es un dato menor, a su vez, que muchos de estos servicios podamos tenerlos en el mismo predio de la universidad. Podamos tener ya sea las aulas, bibliotecas, los comedores, el centro deportivo. Los chicos ingresan a la mañana, comparten el día con nuevos integrantes, con los demás estudiantes. Entonces genera un sentido de pertenencia con la universidad que queremos que nosotros refuercen y a su vez valoren, porque es un compromiso que están asumiendo. Perfecto. Y justamente sobre el tema del compromiso y de los desafíos de ingresar a la universidad pública es que nos comentaban los mismos ingresantes cuando estuvimos recorriendo las sedes académicas. Un poco nerviosa porque es muy diferente con respecto a la responsabilidad, el cumplimiento y todo eso, que en la escuela no te tenían tan, no era tan así. Es distinto a la escuela y los horarios, los profesores, la manera de llevar las materias. Vine a la secundaria, estoy medio perdido todavía, pero a full el mes, así vengo, pero bien, dentro de todo el cambio es lindo, el lugar es lindo, está bueno el cambio de último. ¿Expectativas hay en pila? Porque digo, es toda una experiencia nueva. Ahora que estamos acá y este tipo de introductorio que nos hacen, como que de a poquito vamos entrando en clima. Acá me siento más cómodo. Es algo que te sirve mucho, es muy lindo la manera en la que se aprende y demás acá. Me siento confiado en que voy a llegar a hacer lo que quiero. Es lindo, qué sé yo, a mí me gusta venir. Nota que hay mucha dedicación en el tema de la adaptación con los alumnos, hay mucha dedicación en ese sentido, están todos muy bien señalizados, están todas las personas muy bien informadas, entonces es fácil. Sí me gusta, aparte de ser un ámbito público, tener gente de distintos lugares, conocés gente y es un lugar, me dijeron que no voy a tener lo mismo que una escuela privada. A cambio acá me dijeron que voy a defender un poco más mi título. Por la validez del título y porque me parecía que era más exigente que por ahí una privada. Y bueno, siempre la universidad pública es más abierta, me parece, que la privada. Tiene respeto a diferentes opiniones y bueno. Me parece muy buena la propuesta de que haya universidades públicas y es una oportunidad ya que no cuento con medios para una privada. Por ahora muy democrático, ni los compañeros muy buenos, ni los profesores muy buenos, el curso de ambientación también muy bueno, la gente se ha portado muy bien con nosotros. Me atenderon muy bien, en mi cabeza era otra cosa. Cuando llegué para acá, miré otra cosa, muy mejor, muchas expectativas. Me emociona porque nunca se sabe lo que te vas a encontrar. Yo le voy a dar para adelante, voy a estudiar, así que... Sí, muy cómodo. Por ahora estoy re contento y re cómodo, la verdad que este es mi lugar. Los estudiantes tienen su lugar en la red. A un solo clic de tu universidad. Noticias de interés para ingresantes y alumnos de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estudiante Zuner. Sumate. 91.3 Concepción del Uruguay. 91.3 100.3 Paraná. Paraná. 97.3 Concordia. Nuestras voces. Nuestras voces. En el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nuestras voces. Voces nuestras. Y cuando los alumnos ingresan a la universidad lo hacen con todas las expectativas, con mucho entusiasmo. Pero, ¿qué es lo que pasa en el desarrollo del año? ¿Hay mucha deserción? ¿Cómo son esos números? Sí, en realidad, en el sistema tendemos a hablar de desgranamiento porque muchas veces los estudiantes dejan de cursar o suspenden durante un tiempo y luego retornan a la formación. En el sistema universitario en general, la verdad es que es un número importante. Es un porcentaje que es preocupante. El problema es complejo, digamos. No puede leerse desde una única variable o dimensión de análisis. Pero, ¿hay medidas como para tratar de ayudar a los chicos a comparearlos con tutorías, por ejemplo? Tutorías es una de las estrategias privilegiadas. Todas las facultades tienen desarrollado algún sistema de tutorías. Sea tutoría por pares, sean tutorías académicas, sean tutorías de socialización, digamos. Pero la universidad, nuestra universidad tomó el tema y desarrolló a partir de tres años atrás, junto con el plan de expansión, un curso que es común a todas las facultades. Esto era algo que no ocurría en nuestra universidad. Un curso de ambientación a la vida universitaria. Y así le llamamos, porque entendemos que no es un curso de nivelación. La nivelación, en alguna medida, en cinco semanas, en un tiempo acotado, consolida la desigualdad, digamos. Nosotros estamos pensando en una propuesta que no es selectiva, no es eliminatoria, pero acompaña al estudiante en lo que es el tránsito al primer tiempo, sus primeros días en la universidad. Saber dónde queda la biblioteca, el aula de informática, cómo se tiene que inscribir. Y en ese sentido, la articulación con el área de bienestar. De lo que es la parte de bienestar. ¿Y cómo llegan a la universidad? ¿Cómo se enteran de las carreras? ¿Cómo pueden hacer quienes quieran inscribirse, tener información? Bueno, en realidad se hacen muchas campañas durante el año. Tanto de difusión por las escuelas secundarias, a nivel informático. Las puertas están abiertas siempre en cada facultad para que los chicos, incluso los padres, muchas veces llegan con los chicos, en donde se los recibe, se les muestran las instalaciones, se les comentan a aquellos que son de ciudades más lejanas dónde pueden alquilar, cuál es el ritmo de la vida universitaria. Hay muchos portales también que ayudan. Ahora estamos trabajando justamente en un portal del estudiante. En sí, con todos los que son sus temas particulares, para que ellos puedan tener acceso. Y también consultarnos o decirnos cuáles son las metas que tienen y de qué forma los podemos ayudar. Por último y brevemente, todos estos esfuerzos, ¿se han trasladado también a lo que es un incremento de los graduados de la universidad? Sí, del año 2010 a esta parte ha crecido significativamente. Nosotros estamos en el orden hoy de 1.300 graduados aproximadamente por año, que para los números de la universidad y para la realidad de la provincia, digamos, es un número importante. Si bien todavía es un número escaso, creemos que, bueno, progresivamente, así como estamos atendiendo el ingreso con mucha fuerza, se está apoyando también la graduación, por ejemplo, con el plan de formación de ingenieros y de finalización de carreras de ingeniería, que, bueno, es un programa del Ministerio de Educación de Nación y que ha tenido muy buen impacto en nuestra universidad. Es decir que, bueno, los números no mienten y esto, de a poco, progresivamente, va encaminado entonces hacia mejorar los servicios y asegurar que los más jóvenes y más estudiantes se acerquen a la universidad y puedan concretar sus estudios. Les agradecemos mucho la presencia, Roxana Puig, Gastón Orisberger, gracias por su presencia aquí en el estudio de propuestas y nos volveremos a encontrar con ustedes en el próximo Propuestas cuando volvamos desde la Universidad Nacional de Entre Ríos para traerles más propuestas. Gracias por ver el video.